Bueno, siguiendo todas las secuencias, la primera vuelta, que también están a cuatro comuneros en alturas de Ayacucho, cosa que ni siquiera ha merecido alguna opinión de los ministros, menos del presidente de la República. Esto es la secuencia también de la primera fecha, ¿no? Pero esto también tiene que ver con algunos documentos que esta misma organización ya emitió desde el año 2019, que se denomina Limpiar el Brain, y el panfleto que han dejado es un resumen de todo ese documento. Pero también anteceden a esto algunos vídeos en la voz de una de sus dirigentes más connotadas ahora, de los últimos meses, la camarada Vilma. Todo eso coincide que los hombres obviamente son estos remanentes de los Quispe Palomino, es decir, militarizado partido comunista del Perú, que en otras palabras es el mismo Sendero Luminoso. Ok, Mario, ¿tienes alguna consulta? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor Yaranga? Buenas noches. Bueno, claro, sin duda, ahora, esto también obviamente se está utilizando, ¿no?, políticamente, y a mí me parece realmente algo inaudito el poder escuchar de ciertos candidatos, obviamente, en este caso del señor Castillo y de todo su grupo, hacer entender como si detrás de esto estuviese Fuerza Popular o esté la candidata Keiko Fujimori. O sea, ¿cómo confundir a la población de esa manera? Esa es una forma irresponsable, me parece a mi juicio. Pero eso no es de ahora, eso viene sucediendo desde años atrás, cuando usted conoce muy bien, señor Yaranga, que estos ataques se dan, obviamente, porque hay sendero allá, porque hay narcoterroristas allá, y lo que buscan es la desestabilización, obviamente, y meter miedo a la gente para que no vote, es clarísimo, por una candidata, ¿no? De esta vista, el sistema, efectivamente, pero Sendero Luminoso siempre hace acciones días antes, semanas antes de las elecciones, desde 1980. Recuérdese, en 1980, 590 convocaban a los paros armados. Ahora ya no están en condiciones de convocar a esos paros armados. Sin embargo, continúan estas acciones militares. Todas las elecciones han hecho en las vísperas, días antes, semanas antes. En la primera vuelta, por ejemplo, hacen esta incursión contra una comunidad indefensa de Huarcatán en las alturas de Huantanayacucho. Y en esta oportunidad, realmente, contra otra población desarmada. Es decir, a estas alturas, no están en condiciones de hacer emboscadas ni a las fuerzas armadas, menos a las fuerzas policiales. Por lo tanto, lo más fácil es ubicar a estas personas indefensas. Y lo hacen en un distrito donde perfectamente controlan, tienen bajo control el distrito de Huarcatán de Lene, que es la nueva expansión cocalera. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla del tema Braille, sobre todo de este distrito, porque hasta hay algunos periodistas que logran el testimonio de las personas, obviamente, las mismas autoridades dicen no conozco, no sabemos, porque saben que si dicen algo, estas personas van a merecer el castigo respectivo. Sin embargo, por los cruces de informaciones, ya se sabe que son estos remanentes. Pero es más, por ejemplo, por ahí alguien dice No, seguramente es del otro grupo. Probablemente que son sicarios. Fíjese, el distrito de Huarcatán de Lene es un distrito sitiado por los hermanos Quispa y Palomino. Si usted va por la otra área del río, quiere cruzar el río, el botero le va a decir a quién busca. Y si usted dice algún nombre, inmediatamente consulta. Pero si usted logra pasar al pueblo, ahí lo van a intervenir, personas armadas. Si usted pasa por alguna carretera, igual lo van a detener. Ni el peón pasa sin ninguna autorización. El peón pasa con la autorización del propietario del fondo y luego previo registro. Ninguna persona extraña, ni de día ni de noche, pasa. Es más, de noche ellos tienen restricciones de desplazamiento. ¿Quiénes solamente se desplazan? El grupo armado. Sí, ahora, señor Yaranga y Miguel también, bueno, yo justamente tengo una opinión también al respecto, que es el tema que, como, miren, nosotros estamos conversando ahorita de este ataque en el Braem, cuando hoy por hoy lo que veríamos de estar más enfocados es en las propuestas de los candidatos y también en lo que ellos piensan desarrollar de ganar las elecciones. O sea, es todo lo que se ve, ¿no? Es un poco para desviar la atención, también me parece. Obviamente es lo que siempre han buscado los grupos terroristas, ¿no? Desviar la atención porque están a favor de alguien para que la gente un poco, pues, se vaya, como se dice, distrayendo y llegue el 6 de junio y voten sobre la base de algo que no existe. O sea, no sé si me dejo entender. O sea, sobre las bases de los partidos políticos, sino más bien voten por uno u otro porque hay gente que ya está cansada del terrorismo o hay gente, por ejemplo, que se ha vuelto comunista, pues, no hay otra cosa. Son como, yo siento que es como una caperucita que tiene al lobo feroz adentro, ¿no? La finalidad es causar miedo a su sobra, tal como lo hacían antes. Y esta forma de incursión armada contra una población indefensa por lo menos más se retrocederá unos 35 a 37 años, ¿no? Claro. Épocas en que Sendero de Luminos incursionaba en pequeños poblados, quemaban casitas, los asesinaban a los ancianos, los mayores, a los niños, en fin. A eso están nuevamente retomando, se están endureciendo. Yo diría, es una fiera todavía que está bastante herida porque el 27 de enero de este año han recibido el peor golpe en su vida, en su historia, porque han perdido a su mejor líder, al camarada Raúl. Y de eso no se van a recuperar. Ninguno de ellos están en condiciones de ocupar ese puesto. Entonces, obviamente, ellos quieren hacer conocer de que, aún así, pero están en condiciones de hacer acciones armadas, pero de la peor forma retrocediendo hasta 35, 37 años. Claro. Ellos no van a perdonar ese ataque al camarada Raúl, ¿no? Y la muerte al camarada Raúl. Y tampoco, obviamente, desde hace muchos años van a perdonar que se haya metido a la cárcel a Ismael Guzmán y también a todas las cúpulas senderistas del MRTA, a los principales cabecillas, ¿no? O sea, ellos tienen ese odio guardado, y eso hay que decirlo, y obviamente lo sacan de una manera escudándose en la democracia, pero en una falsa democracia. Según mi juicio, lo que ellos quieren hacerle es creer a la población que ellos son santos, que ellos son demócratas, ¿no? Y que ellos respetan los derechos humanos cuando finalmente ellos son los violadores de los derechos humanos y ellos son los causantes del terror y han sido los causantes del terror en el país. Eso es. O sea, yo no sé qué tanto debemos estar discutiendo sobre lo mismo, ¿no? O sea, el terrorismo es el terrorismo y punto. Venga de donde venga. Entonces, yo creo que aprovecharse de esta situación de hoy por hoy, estar en estas circunstancias... Hay gente que, por ejemplo, me pone acá, señor Yaranga, y a mí me llama mucho la atención gente que nos está viendo. A nosotros dos, a Miguel y a mía, ustedes son una lacra como periodistas. ¡Qué rápido olvidaron! No, señores, nosotros yo no olvido nada. O sea, yo en los años 80, yo era chico, tenía 8 años, 7 años, entonces, obviamente, yo sí recuerdo, porque a esa edad también me acuerdo que volaron un cine, volaron un banco, se volaron los vidrios de la casa, y mi papá también que viajaba igual, también venía de Ayacucho y venía asustado. Entonces, por favor, o sea, a mí no me van a venir tampoco a decir eso que no olvido. Yo soy el primero en defender, no al terrorismo, terrorismo nunca más. Ahora, Miguel, dice el director, señor Yaranga también, de que Fuerza Popular ha dicho que salir va a enfrentar al terrorismo de la manera más dura. Sí, ¿es posible, señor Yaranga, el tener una estrategia y poder desaparecer estas columnas en el Brahim, en seis meses, es posible? Lo que falta es una decisión política, pero tampoco vamos a apresurar. En estas cosas, la estrategia policial, militar, la estrategia social, siempre hay que programar a mediano y largo plazo, no es a corto plazo, eso es imposible. Además, estamos hablando de una guerra no convencional, para los que no entienden. La guerra no convencional es que no mide razones. Cualquier estrategia, digamos, la estrategia del engaño, puede ser muy funcional en aspectos de ataque, de emboscadas al enemigo. Y quienes hacemos investigación aplicada desde la academia o desde el campo también independiente, siempre nos basamos en las pruebas. No podemos ir por otro lado. Por lo tanto, este grupo sigue siendo sendero luminoso. Podemos hablar algunos detalles, pero eso va a llevar bastante tiempo. Sí, claro. Pero, de hecho, se tiene que comenzar, obviamente, ¿no? Tiene que existir un inicio y un final. No, ya no podemos, no se puede tener medias tintas, ¿no? Yo creo que las cosas tienen que ser así hoy por hoy, porque ya nosotros no merecemos como país estar viviendo ahorita esto. O sea, me refiero al tema que no podemos estar conversando todo el tiempo sobre lo mismo, sobre el terrorismo, y no se puede pactar con comunistas. Y esto es algo que yo, por ejemplo, a ver, en Colombia, el señor Juan Manuel Santos prácticamente pactó con los terroristas, con la FARC. Hizo un acuerdo de paz. Y ese acuerdo de paz, ¿qué han hecho con ese acuerdo de paz? No han hecho nada. O sea, no han logrado nada en Colombia. Y ni siquiera, para mi juicio, ni cambiando la constitución, que es lo que plantea Castillo, se va a lograr algo acá en el país, en el Perú. O sea, no va a haber igualdad para nadie. O sea, siempre va... Nosotros somos países, señor Yaranga, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, con nuestros problemas diferentes a los que puedan tener en el Asia o puedan tener en el Áfrico, puedan tener en el Oriente Medio, puedan tener... Sabe Dios, nosotros somos Latinoamérica. Y acá, con cambios de constitución y sin cambio, nunca ha sucedido ningún cambio de nada. O sea, acá lo que siempre ha habido es pobreza, pobreza y pobreza. Entonces, si la gente lo que busca es crear riqueza, que trabajen, pues... O sea, esa es la verdad. No sé si usted está de acuerdo en no estar esperando que el marco terrorismo también los mantenga. O sea, y ojo, obviamente también esas poblaciones, si no agachan la cabeza, yo sé que los matan. Estimado Mario, en el caso de Colombia, con el Acuerdo de Paz, sí han logrado algo importante. Y el algo importante es... Antes tenían a las FARC y ahora han aparecido hasta cinco grupos. Más terror, más amenaza, mayor narcotráfico. Eso es lo que han logrado con ese Acuerdo de Paz, que es una firma totalmente engañosa. Claro. De esas cosas hay que aprender, hay que aprender. Así es. Y encima, en estos casos, tiene que haber decisión política. Si no hay una decisión política, no podemos avanzar más. Recuérdese que el quinquenio anterior era esta. Yo mucho le he criticado al señor Bayán Taumala. Y algunos de los funcionarios, ya casi en el 2012 me convocaban para la transferencia. Y en el camino vieron revertir esos errores. Entonces se constituye uno de los grupos importantes de esa época, la Brigada Lobo. Claro, obviamente en parte un poquito politizado, pero sí con buenos resultados. Con la constitución de la Brigada Lobo, que era la unión de las mejores fuerzas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se logró abatir a los mejores cuadros en el BRAI, incluido al hermano menor de los Quispe Palomino. Y también se logró pacificar la parte del Guayaga. Así es. Es decir, con decisión política y tomando simplemente a los hombres buenos, decididos, no en cantidad, sino en calidad, sí podemos avanzar. Pero eso es con personas que no están quizás ideologizadas. Porque hay gente, obviamente, claro, que tienen esa decisión política, pero no tienen las ideologías dentro. Entonces ellos sí podrían trabajar en la lucha contra el narcoterrorismo y contra el sendero allá. Pero, lamentablemente, obviamente hay gente que no da las garantías para ello. Miguel, hay un tema ahí que también la gente está escribiendo y quería transmitir la pregunta tú también. ¿Por qué sendero actúa en estos momentos también, señor Yaranga? Ah, pero eso... ¿En días electorales? En electorales siempre ellos hacen acciones. Anteriormente hacían paros armados, pero en los últimos años siempre, básicamente, emboscadas, hasta en las vísperas, como en el 2016, en Santo Domingo de Acobamba, donde mueren 11 militares. Y actualmente no están en condiciones de hacer emboscadas. Es decir, están bastante golpeados también, pero tienen a la mano hacer estas incursiones contra poblaciones indefensas. Bien, señor Yaranga, Miguel, algo que agregar. Agradecerle y esperemos la verdadera pacificación del país. Esperemos que se estabilice. La misma seguridad la debemos tener todos los peruanos. Muchas gracias, señor Yaranga, por haber estado con nosotros.